Los especialistas de Estados Unidos y de Costa Rica ya atendieron 334 personas en dos días en las comunidades de Alto Carona y La Peña. Los expertos llegaron el lunes anterior y comenzaron la atención el martes. Ellos hacen una examinación general de los pacientes, toma de signos vitales y peso, evaluación primaria de pacientes, primeros auxilios, atención inicial de traumas y otros. Además, tienen 15 mil dólares en medicamentos. Este personal médico estadounidense proviene del Hospital de la Fuerza Tarea Conjunta Bravo. Se trata de cuatro médicos, un dentista, dos asistentes médicos, dos asistentes dentales, dos farmacéuticos, dos enfermeros y dos médicos residentes. Esta es una de las dos fuerzas de tarea operando bajo el Comando Sur de los Estados Unidos, que opera desde la base aérea Soto Cano, una instalación militar hondureña. Mientras que el equipo costarricense lo conforman cinco médicos generales, dos odontólogos, dos asistentes dentales, dos farmacéuticos, tres enfermeros y promotores de salud.